Tú, que me dejabas, Yo, que te esperaba, yo, que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Me estás oyendo inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver.